La vida parece recompensar a Nacho Palau después de tantos sufrimientos. Quedarse con el tercer puesto en el reality, Supervivientes, resultó ser de buen augurio para todo lo que vive el artista en su presente. Primero, su maravillosa relación con Cristian Villela. Recientemente un reencuentro con Lucía Dominguín, que de no aclarar se podría poner en riesgo tanta felicidad. Después de décadas de relación entre Nacho Palau y Miguel Bosé, la hermana del cantante conserva una excelente relación con él. Tanto es así que para Lucía Dominguín, Nacho es como un hermano, no puedo acabar con esa relación de la noche a la mañana. Así lo confirmó mientras participaba en Deluxe, el programa de Telecinco. Lucía fue de las que más apoyó a Nacho Palau mientras estuvo aislado en Honduras, y gracias a ella se supo que hace pocos días él se acercó a visitar a sus cuatro hijos en la casa familiar de Miguel Bosé. En la entrevista transmitida por Telecinco, la empresaria también confesó que se la lleva muy bien con Cristian Villela, actual pareja de Nacho. La confesión de Lucía Dominguín que despierta una interrogante sobre el flechazo entre Nacho Palau y Cristian Villela. Durante sus palabras en el programa, hubo un comentario que despertó nuevas interrogantes sobre el nacimiento de la relación entre Nacho y el productor musical nacido en Chile. Recordemos que fue en los últimos días en Supervivientes cuando el artista formalizó frente a las cámaras su relación, por lo que ante la prensa llevan solo pocos meses saliendo. Este comentario de Lucía Dominguín levanta sospechas sobre el verdadero momento del flechazo entre Nacho y Cristian, pues ella también aseguró que una tarde, antes de la pandemia, fui a casa de Nacho y Cristian estaba ahí, entre ellos hay mucha chispa así que simplemente lo supuse. De ser esto cierto, la pareja no tendría solo un año saliendo, sino que la chispa habría surgido mucho tiempo antes. Así, Miguel Bosé habría servido de nexo y hasta cupido. Después de la dramática ruptura con Miguel Bosé, Nacho Palau encontró un nuevo músico que le suavizara el corazón. El chileno de 52 años es productor musical residenciado hace años en España. Aunque aún no se muestran juntos en ninguna foto, sería una llamada de Cristian a Nacho, mientras él participaba en el reality, lo que dejó al descubierto el romance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!